Se vivía la emoción de la inauguración de la Copa del Mundo en Brasil. Y así, se vivieron las primeras horas de este día en Sao Paulo, ciudad sede del partido inaugural del Mundial. Aquí, hubo al menos siete heridos, entre ellos dos periodistas estadounidenses. La policía reprimió a un grupo de manifestantes enmascarados, con gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras tanto, en Río de Janeiro, cerca de 2.000 personas se manifestaron. En la ciudad de Belo Horizonte, quebraron vidrios de establecimientos, voltearon autos y gritaban consignas en contra de la FIFA. Las protestas contra la organización del Mundial se extendieron incluso a las gradas del Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, donde se oyeron insultos contra la jefa de Estado brasileña y el presidente de la FIFA. También, hubo protestas en otras capitales regionales. Todas las marchas estaban unidas por las quejas contra la FIFA, los elevados gastos en los estadios, algunos de ellos con dinero público y las ventajas fiscales concedidas por el gobierno brasileño a los organizadores del evento. Entre los manifestantes había profesores que exigieron más inversiones en educación, además de grupos feministas y militantes de partidos políticos de izquierda.